¿Tik Tok? Ah, Noe1337. ¿En qué te puedo ayudar? He venido para darle fin a nuestro trato. ¿Qué? No entiendo, ¿de qué trato me hablas? No te hagas el inocente, tú sabes muy bien a qué me refiero. Dijimos que si esta cuenta de Tik Tok no me ayudaba a subir las estadísticas de mi canal de YouTube, la cuenta sería eliminada. Y, el día finalmente ha llegado. Oh, ya veo, pero, ninguna cuenta es eliminada a menos que sea con mi autorización, así que, esa cuenta no se va a borrar hasta que yo quiera. Te puedo asegurar, que si me das un par de meses más, tu canal va a explotar en visitas. ¿Es en serio Tik Tok? Eso fue lo que tú, y los ignorantes de mis familiares me dijeron cuando inicié con esto, me dijeron que en unos meses las estadísticas de mi canal mejorarían de forma considerable. Ya estamos en marzo, y no he notado ningún cambio o mejoría en mi canal. Solo es una pérdida de tiempo, es mucho mejor que suba esos clips a YouTube como YouTube Shorts. Ese no es mi problema, Noe. Esa cuenta se queda, aunque te opongas a eso. Vamos Tik Tok, no seas estafador, yo cumplí con mi parte del trato, era hasta febrero, e incluso te di un mes extra. No me importa, es mi plataforma, y son mis reglas. No me importa que sea tu plataforma, no me importa que sean tus reglas, pero esa cuenta se va, sí, o sí. Incluso, si tengo que eliminarte para lograrlo. Hey, espera, ¿por qué la agresividad? No es agresividad. Yo, solo quiero terminar con esto. Podemos llegar a un acuerdo sin recurrir a la violencia, hablemos, pero por favor, no dispares. Uf, uf, está bien. De acuerdo. No te voy a disparar. Te voy a cortar la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, los platanos!